Kevin Norales que la pide a aquel costado, Kevin Alexander que se frena, ahora sí, arranca nuevamente velocidad porque el cuadro cubanero le da el espacio, ahora un abarro que le pica por el costado a la derecha, también el chucho, el chuchito que venía levantando un centro, preciso, exacto, directamente al área contraria, sin embargo todavía sale la saga para el cuadro de cubano imperial, otra vez la pelota que le pertenece al equipo de Guastatoy, a los pechos amarillos que quieren ir por más pelotazo largo, buena jugada abriendo por el costado de la izquierda, el que llega es Maynard Asensio, el notador del tanto que tiene ganando el equipo de Guastatoy, ganó línea del fondo, levanta el centro, diagonal retrasada, el disparo, gol, 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 jugada de campeón, Asensio ahora por el costado de la izquierda, qué buen centro la hace, llega nuevamente y saca Acuña, solamente cachetea el balón, otra mala salida de García, y Guastatoy ya tiene dos, cubanero a los 15 minutos y medio de juego. Cargaban por derecha, Cabrera pierde la atención por quedarse reclamando, y le saca provecho Maynard Asensio Trejo, gol, asistencia, asistencia y gol, y la pareja Trejo Acuña le da dividendos, se queda reclamando Cabrera, levanta a la vista Maynard Asensio, pelota brava, busca piernas y encuentra al mexicano Acuña, que cruza totalmente a Álvaro García, otra vez problemas, en ese lateral, Guastatoy inclinaba la cancha, primero por derecha de manera ofensiva, en los últimos ocho minutos fue por izquierda, consigue doblete de anotaciones entre los laterales, entre las dudas, el no salir, pero sobre todo la defensiva central y el volante de recuperación que no tiene buen retorno, comento luego, buscan el tercero.